Bueno, vamos directo a la zona de juego con Luis Omar Morales. Estamos en la espera de contactar a Luis Antonio Huereca. Vamos a seguirlo intentando. Pero bueno, Luis Omar, primero los deportes. ¿Cómo estás? Claro que sí, Hernando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un invitado especial, vía telefónica. Es un deportista guanajuatense. Su nombre es Julio Espinoza. Es un representante de la disciplina de zambo. Una disciplina poco conocida. Ahorita también vamos a preguntarle, por supuesto... Te decía yo que es la primera vez que oigo hablar de esto. Primero pensé que era un baile, pero no, ¿verdad? No, no, no. Es una arte marcial y una de las artes marciales. Y bueno, pues antes que nada, pues vamos a darle la bienvenida justamente a Julio Alberto Espinoza de Guanajuato, Guanajuato, quien va a participar esta semana justamente a partir del 25 de agosto, del 25 al 29, en el Campeonato Panamericano de Zambo que se va a disputar en Asunción, Paraguay. Bienvenido, Julio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues platícanos, vas a tener esta participación internacional. Antes que nada, pues por supuesto, insisto, una disciplina poco conocida, el zambo. Si nos puedes platicar de manera breve, ¿qué es el zambo? Así es. Pues mira, primero muchas gracias por tomarme en cuenta para estar dentro de su programa. El zambo rápidamente es un deporte que tiene ya muchos años practicándose en toda Europa, toda Asia. Es un arte marcial donde se divide en tres ramas, básicamente, que es femenil, esport y combat. Se usan derribos, se usan llaveos, muy parecido. Es un deporte hermano, se podría decir, del judo y de la lucha en cuanto al esport, en cuanto al combat, que es en el que nos ha participado nosotros, aunado a eso, se puede utilizar golpes con el puño, con el codo, patadas, muy parecido a las artes marciales mixtas, a lo que se practica parecido a UFC. ¿Como el Krag Maga también, Julio? No, el Krag Maga es defensa personal, se puede, en el Krag Maga, pues sí puedes patear golpes bajos, puedes picar los ojos, etc. Acá es meramente deportivo, pero, pues bueno, digamos que sí es, se puede utilizar cualquier tipo de golpe dentro de la disciplina. Julio, esta disciplina es, pues como lo comentas, viene de Asia, Europa, toda esta zona. En América, por lo regular, ha sido más desarrollada en Venezuela, y bueno, México es uno de los deportes, es uno de los países que, pues se está tratando apenas todavía de darle impulso a esta disciplina. ¿Cómo está esa situación del sambo, tanto en el continente como en el país? Así es, pues bueno, en Venezuela tiene ya varios años, para no equivocarme, te voy a decir una cantidad exacta, pero tiene ya varios años en desarrollo, año por año, varios atletas van a campamentos a Rusia, van a campamentos a Cuba, que son países que, pues tienen, pues varios entrenadores muy buenos en cuanto a lucha, en cuanto a ayuda, en cuanto a sambo, van a hacer campamentos para allá. México tiene alrededor de 15 años desarrollando el sambo. Había habido algunos participantes en centroamericanos, en panamericanos, pero era muy aislado, era ahora sí que alguien que se había ido a preparar con sus propios recursos a otro país. Actualmente ya en la mayoría de los estados de México se está desarrollando, entre ellos Guanajuato. Nosotros nos estamos enfocando mucho en el combat, mucho en el golpeo. Hay buenas escuelas aquí en el estado de boxeo, de Muay Thai, entonces por ahí nosotros nos hemos enfocado más en el golpeo, pero sí tirándole mucho también a la lucha. Venezuela, como lo mencionabas, es uno de los mejores. Actualmente tienen una campeona mundial, María Güedes es la que está ahorita como campeona mundial. Y bueno, Julio, pues lo importante, justamente se viene el campeonato panamericano. Bueno, tú ya habías estado en un par de mundiales, ahorita nos vas platicando de esta parte justamente, pero lo importante ahora es que van al campeonato panamericano. Son cerca de 300 deportistas que van a estar justamente en este panamericano, hoy en Asunción, Paraguay, cerca de 15 atletas de México y de Guanajuato, en específico de Guanajuato, Guanajuato. Hay cuatro, hay cuatro deportistas, tú, tu hermano y otros dos, ¿verdad? Así es, sí, nos vamos a aventurar ahorita cuatro atletas. Va Hugo Espinoza, que es mi hermano, va Roque Bichuet en Sport de 91 kilos y va Mónica Muñoz Olmedo en menos de 68. Somos cuatro atletas de aquí de Guanajuato Capital. De hecho, somos los cuatro de nuestra academia. Platícanos un poco la trayectoria de los cuatro. Si quieres, empezamos contigo. Insisto, ya has estado en un par de campeonatos mundiales de sambo. Platícanos un poco de tu trayectoria. Sí, bueno, yo empecé a competir ya a nivel nacional hace cuatro años. En el DF, en el primer match nacional que participé, tuve una plata. En el siguiente que fue en Querétaro, obtuve un oro en combat y logré participar también en esports, en un bronce. Con esa clasificación logré acudir a Narita, Japón, al mundial de Japón. Ahí tuvimos un décimo lugar, que es el mejor lugar que se tuvo en combat. Avanzando alguna ronda. El año pasado tuve una lesión en una de las manos. En una de las muñecas no pude acudir al Panamericano de Nicaragua, pero sí lo pude hacer así a Marruecos. En África ahí tuvimos una actuación un poquito más opaca. Regresamos con un lugar número 12. Igual con rivales fuertes, con rivales muy fuertes. Te sigo platicando el de mi hermano, Hugo Espinosa. Él sí acudió al Panamericano del año pasado, trayendo una de las actuaciones más destacadas que hemos tenido aquí en Guanajuato con un bronce en Nicaragua. Y en Marruecos él también acudió, perdió en octavos de final contra Ustekistán. En el caso de Rocky y de Mónica, Mónica es estudiante de la Universidad de Guanajuato, también ha participado, pues los dos, tanto Rocky como Mónica, han sido también campeones nacionales en Zambor. Así es. Bueno, en el caso de Mónica, ella que es la estudiante más joven que nos va a acompañar, ella tiene, si no me equivoco, 22 años. Ella en su etapa infantil, juvenil, escolar, tuvo varias participaciones dentro de la Olimpiada Nacional en el deporte de lucha. Ella tiene primera trayectoria, si no dentro del Zambor, sí dentro del deporte ya un poquito más larga en cuanto a infantiles. Sabemos que no es la misma exigencia, pero es una trayectoria que ya tiene ella lograda. Este año se trajo el oro en el Nacional de Acapulco, por lo cual se ganó el pase a este Panamericano. En el caso de Rocky, él participó el año pasado en eliminatores estatales y nacionales. Desafortunadamente tuvo una lesión en el hombro, no pudo acudir a ningún internacional. Este año, ya con el trabajo físico y con un doctor ahí que nos estuvo echando la mano con su caso, logró rehabilitarse y está muy bien. Sacó el oro este año también en Acapulco y se va con nosotros en el premio internacional. Oye, Julio, ¿y cómo le hacen para ahora viajar a Paraguay? Comentas tú, tu hermano Hugo ya fueron a mundiales, fueron a Asia, a África. ¿Cómo le hacen para costear todos estos viajes? Porque, bueno, sabemos que hay disciplinas como el mismo karate, taekwondo, que, bueno, pues son un poco apoyadas, pero para una disciplina como el Sambo, que incluso es menos conocida que estas disciplinas que ya mencioné, pues, ¿cómo le hacen para subsanar todos estos gastos? ¿Qué tipo de apoyo reciben, si es que reciben? Sí, bueno, dentro de las personas que nos han apoyado más, pues es el ASTAÚ, aquí el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato. Desde el primer internacional que tuvimos, nos han apoyado con uniformes, nos han apoyado ahí con un poquito de efectivo para los traslados, para cuando tuvimos que en un principio tramitar visa, cuando fuimos a Japón, pues también nos estuvieron apoyando. Varios personas de aquí mismo, del municipio, pues nos han apoyado. Son personas que tienen alguna tienda, tienen algún bar, que pues ven que le estamos echando ganas y ahí nos apoyan. Del mismo gimnasio se han organizado rifas, se han organizado torneos, eventos. De parte de lo que es gobierno, Educafín sí nos apoyó por ahí el año pasado con un boleto. Este año la Universidad de Guanajuato con Mónica también posteó lo que es su vuelo y posteó el hotel. Pero lo demás, fíjole, pues es ahora sí que pedir favores y de repente uno de su propia bolsa paga el camión de aquí a México. Sus familiares de repente por ahí hacen cooperacha. Y ahora sí que ese es por recursos propios entre amigos, familiares, conocidos y empresarios que ven que no buscamos nosotros un lucro, sino por representar al país y hacer lo que nos gusta, el deporte. O sea, CODE y en este caso ustedes ahí como Comudaj en Guanajuato no les han aportado en sus participaciones internacionales. Mira, el año pasado para Nicaragua de parte de CODE nos dijeron que no había recursos. De parte de Comudaj, aquí en el municipio de Guanajuato, nos dijeron que sí, que claro que sí, en lo que nos pudieron apoyar. Finalmente nos dieron un cheque, me voy a permitir decir la suma, espero no, nadie se ofenda. Fueron 800 pesos lo que nos dieron. Pues siendo realistas, pues no nos sirvió más que para... Para el taxi. Exactamente. Entonces, digo, no es así como que un reclamo, pero pues sí, no fue de mucha ayuda que digamos. Y ahora para este campeonato en Paraguay, pues como comentas, el Astaújo, ¿verdad? ¿Aproximadamente cuánto requieren para ir a un torneo de esta índole? Bueno, cuando se hacen los gastos, los trámites por adelantado, justo cuando sale la convocatoria, esto es mucho más económico. En el caso de ahorita de Paraguay, por atleta se necesitaban alrededor de 13 mil, 14 mil pesos. Ya ahorita la fecha, por ejemplo, el boleto de Mónica, que fue el último que se adquirió, estuvo cerca de los 20 mil pesos, el puro avión. Eso ya lo solventó la universidad, pero fue decisión de ellos hacerlo hasta ahora. Pero normalmente es lo que se gasta, más o menos. Obviamente allá tú sabes que, pues, uno de repente gasta en un taxi, estando allá, un agua, no sé, lo que sea, pues ya eso uno va viendo la manera de solventarlo de su propia bolsa, de lo que pueda ya, de lo demás. Como te comentaba, buscando los patrocinios, todavía estamos ahorita, ahora sí que aprovecho el escaparate de estar en tu programa y quien se anime por ahí a ponernos un granito más de arena, pues estamos abiertos todavía. ¿A dónde se podrían comunicar, Julio, para alguien que quisiera apoyarnos? Bueno, pues sería directamente a nuestra página de Facebook, del gimnasio, de la escuela, el Shogun MMA Gym, por ahí se los hago llegar, o en la Asociación del Estado de Sambo de Guanajuato. Sí, personalmente tratamos de no hacerlos así como que para mí o para mi hermano, sino para la escuela o para la asociación en general. Shogun, ¿verdad? ¿Cómo se deletrea para que lo encuentren en Facebook? S-H-O-G-U-N MMA Gym. Si me hacen favor ustedes, pues yo puedo hacerles llegar el, por ahí viene el nombre y todo de tanto nuestra escuela aquí en Guanajuato o a nivel Estado, la Asociación del Sambo del Estado de Guanajuato. Perfecto, Julio. Ya prácticamente para terminar, ¿qué expectativas tienen y cuándo compiten los cuatro? Sí, va a haber competencia desde el día 26. El 25 nos reciben, el 26 va a haber algunos pesajes y competencias. A nosotros nos tocó, no sé si buena suerte o mala suerte, pero nos toca pesar juntos el día 27, sábado 27, y el día 28 en el transcurso de todo el día estaremos haciendo eliminatorias. Las finales por la tarde a partir, si no me equivoco, de las cuatro de la tarde, las finales, semifinales y finales de los cuatro. De las expectativas, pues tenemos trazado regresar los cuatro con alguna medalla. no nos gustaría prometer algún color en específico, pero sí meter regresar los cuatro con alguna medalla. Perfecto, Julio. Pues te agradecemos muchísimo. Hay transmisión, ¿verdad? de estas, es la copasa, ¿cómo se sombra? Suele transmitir por internet estos torneos, ¿no? Sí, sí, por parte de la Federación Internacional de Sambo va a haber gente de acá, de Rusia, va a haber gente acá en Paraguay llevando la transmisión por el canal oficial de FIA. También, si nos lo permites, pues les hacemos llegar el link de la página, van a estar transmitiendo en vivo, son tres canales diferentes, uno para feminismo, para sport y uno para combat. Si nos hacen favor, nosotros les hacemos llegar el link para que lo compartan ahí con las personas que quieran estar al tanto de nuestro desempeño allá en Paraguay. Perfecto, Julio, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado la llamada también, por supuesto, y bueno, todos los éxitos allá en Paraguay. No, pues muchas gracias a ustedes y hasta luego ahí les estaremos informando cómo nos fue. Suerte, Julio, felicidades. Gracias, hasta luego. Muy bien. Como es un deporte todavía poco conocido, no hay mucho apoyo también de las instituciones oficiales. Sí, sí, bueno, pues ahí lo escuchamos eso, los 800 pesos, pues es, a final de cuentas es un apoyo, pero bueno, sí es, es mínimo, ¿no? Bueno, pues ahí está la participación, como ya lo comentaba Julio, bueno, pues tienen cierto tiempo en esta disciplina y bueno, pues ya traer una medalla de bronce en un Panamericano, bueno, pues por supuesto son ya ciertos resultados, ¿no? Entonces, como dijeron, compiten el 27, el 28 y bueno, pues a ver cómo le va a estos cuatro Guanajuatenses, los cuatro son de ahí de Guanajuato Capital. Correcto, quién sabe por qué se dio ahí este auge de este deporte que en otros lados no, ¿verdad? Un maestro que llegó por ahí. Sí, ellos están con un profesor, le dicen el Gato Ramírez, que bueno, han estado en diferentes disciplinas de lucha y que bueno, pues ahora llegaron a esa disciplina de sambo que precisamente, bueno, pues está poco, pues es una ventana de oportunidad, al ser tan poco desarrollada, bueno, pues hay mucho, mucho campo que abarcar, ¿no? Todavía. Hasta que vayan un día a competir a la Unión Soviética donde sí deben ser muy buenos. Exactamente. Bien, el mundial que es a final de este año va a ser en Sofía, Sofía Bulgaria, así que bueno, pues también ahí se van a encontrar pues a donde surge este deporte, ¿no? Muchas gracias Omar. Gracias, gracias Ardo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hoy juega León, hoy juega León la copa.